Bienvenidos amigos, yo soy Luz Garis Oh y esto es ANTV Deportes. Hoy tenemos un programa cargado de mucha información deportiva y arrancamos con el Mundial de Gimnasia Artística de Amberes, donde la panameña Hilary Hero se convierte en la primera atleta aparte de Simone Biles en realizar el movimiento Biles. Veamos. La Federación Internacional de Gimnasia confirmó en sus redes sociales, en el ejercicio de suelo Hilary Hero se convierte en la primera gimnasta, además de Simone Biles, en realizar una de las habilidades nombradas de Biles en el Mundial, su primer pase de caída en un diseño doble a mitad de camino, que Biles le puso su nombre en esta misma arena hace 10 años casi exactamente. El movimiento Biles implica una serie de elementos acrobáticos y giros en el aire altamente complejos, que requieren precisión, fuerza, flexibilidad y gracia. Hilary Hero obtuvo su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024, gracias a su excelente desempeño en el Mundial de Gimnasia Artística. La panameña Hilary Hero logra su clasificación tras obtener uno de los 14 cupos que se otorga la FIG mediante el puntaje obtenido en el All Around. Gianna Woodruff, especialista en los 400 metros con vallas, se entrena a fondo para conseguir una medalla en los próximos Juegos Panamericanos que inician el 20 de octubre. La panameña ocupa el duodécimo puesto de la clasificación mundial de los 400 metros con vallas y es una de las apuestas del Comité Olímpico de su país para sumar medallas en Santiago 2023. Los Juegos Panamericanos son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas de América. La competencia se celebra entre deportistas de los países del continente americano cada cuatro años en el año anterior de los Juegos Olímpicos de verano. Y este año se realizará en Santiago, capital de Chile, entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. Y continuando con más información deportiva, hacemos conexión con nuestro compañero Daniel Adames que se encuentra en la ciudad de Santiago de Veraguas en el Estadio Omar Torrijos Herrera. Gracias Lucari, si me encuentro en el Estadio Omar Torrijos Herrera aquí en Santiago, la provincia de Veraguas con la Comisión de Cultura y Deportes que van a estar fiscalizando algunos trabajos que se están realizando en distintos estadios aquí en Santiago. Veamos, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional con su presidente Luis Cruz y el diputado Héctor Branz, además del director general de PAN Deportes, Luis Arce llevaron buenas noticias a esta región del país. En una labor de fiscalización por parte de los diputados de la Comisión y su equipo de trabajo durante una gira a Santiago, provincia de Veraguas, se observó, escuchó y conversó de todo el panorama que rodea a estas tres instalaciones deportivas en proceso de reconstrucciones. El presidente de la Comisión de Cultura y Deportes, el honorable diputado Luis Cruz nos da algunas declaraciones sobre la gira de trabajo. Bueno, como veragüense, como panameño y como diputado tenemos la obligación de fiscalizar permanentemente la inversión que tenga y cualquier tipo de obra que tenga que ver en este caso pues con educación, cultura y deporte. Es la comisión que dignamente dirigimos y pues hemos convocado a PAN Deportes como a la empresa privada para que nos puedan decir a ciencia cierta cuáles son los avances de los proyectos que tenemos, en este caso el Campbell, el Toco Castillo y pues en espera de la orden de proceder para que inicien los trabajos de remodelación de los Martos Río Herrera. Así que nosotros seguiremos trabajando, es parte de nuestro deber fiscalizador, no vamos a detenernos y pues esperando que la gente no considere que este tipo son giras de cortesía o de turismo o de trabajo, sino que estas giras pues son vinculantes y los informes que nosotros vamos a realizar son vinculantes. Así que esperamos mantener siempre la comunicación a través de ustedes, los medios de comunicación, a través de las federaciones, de las organizaciones organizadas que quieran lo mejor para la provincia y para el país. Nosotros vamos a seguir recorriendo el país así como ya lo hemos venido haciendo en el justo en el Guandemostra de Rosemena, en Panamá, ahora en Santiago y estaremos visitando otras provincias también. En cada una de las instalaciones han participado las federaciones que son los que practican el deporte y los atletas que practican el deporte y pues en cada una pues ellos han mostrado la necesidad de rápidamente tener estas obras terminadas porque en los lugares que se encuentran no están practicando el deporte de manera digna. Y aún así, en Veragua vemos atletas de alto rendimiento que logran obtener medallas en Juegos Centroamericanos, en Juegos Codicaderos y demás, practicando en difíciles condiciones y pues nosotros aspiramos a que de una vez por todas podamos concluir esta obra y que cada una de las empresas que tiene estos contratos los cumplan, igual pues el organismo contratante que en este caso es Pan Deporte. El director general de Pan Deporte nos comentó que se siente muy optimista con el trabajo que se está realizando y la buena comunicación con las agrupaciones deportivas. La verdad es que me siento optimista del trabajo que se ha realizado, la conversación con los dirigentes, que a veces me parece que falta un poco más de comunicación, pero eso hay que corregirlo y un nuevo director acá provincial pues se le ha indicado pues que mantenga ese contacto con los atletas, con las federaciones para llevar adelante y dar algunas respuestas, algunas soluciones que al final se pueden manejar directamente desde la dirección provincial. Excelente el trabajo que está realizando la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional. ¿Qué más información deportiva nos tiene Daniel desde Santiago de Veraguas? Pudimos conversar con distintas personalidades deportivas de aquí de Veraguas quienes nos hicieron saber la importancia de estas infraestructuras para poder seguir desarrollando el deporte en la provincia. De verdad el gimnasio para lo que es deporte de combate significa mucho, es nuestra segunda casa, es más, pasamos más tiempo aquí que en nuestra propia casa, era todos los días y hoy día tenemos casi seis años que salimos de aquí con un sueño de regresar y tenerlo más amplio o con mejores comodidades como está hoy día, pero seis años que son problemas que nosotros desconocemos, se les sale de las manos a los encargados, pero a la hora de la hora estamos sufriendo, somos los atletas. Y de verdad tenemos la esperanza y tenemos, estamos motivados a que el gimnasio de Arocampel nos lo puedan entregar y podamos regresar a nuestra casa, como decir, y poder realizar el deporte de una mejor manera. No a un nivel de top ni nivel élite, porque sabemos que no tenemos las comodidades, pero sí, esto es por supuesto que es un gimnasio donde hay más comodidades que hoy día donde se encuentra el equipo de pesa, donde se encuentra el equipo de judo, la lucha, estamos pasando muchas dificultades y en esta casa nosotros nos sentimos como en casa. ¿Quién no se siente bien en su casa? Y es lo que más ganamos, nosotros anhelamos poder regresar a esta casa y poder hacer cada uno el deporte y su disciplina y poder sacar los resultados, que no es ni para la provincia, es para el país en general. Así que bueno, contamos hoy día con el apoyo de las autoridades presentes hoy día aquí que nos regresen el Campbell o que terminen el Campbell antes de que pasen todos estos meses que hacen falta de gobierno para que nosotros podamos realizar el deporte de la mejor manera. Nos sentimos sufridos, pienso yo, porque el deporte que ha sido una de las glorias que las daba Panamá, el deporte de la lucha, estemos en esta situación, entrenando en un lugar que no es digno para atletas, para delegaciones a nivel internacional, no hay agua, un servicio que no es debido, cortaron las perillas de las plumas, no hay un baño, entonces el deporte este, no se merece esta situación. Yo creo que nosotros con las gestiones que se está haciendo, estas visitas vamos a tratar de darle un seguimiento para ver si en un mes, dos meses, o si nos dan la oportunidad de meter la colchoneta ya aquí, porque eso estamos infrahumanos, hay un torneo internacional a finales de octubre, la Copa Eduardo Campbell, el gimnasio se llama Eduardo Campbell, fui mi entrenador en los Juegos Olímpicos en Seúl 88. Yo creo que el deporte de la lucha está sufriendo calamidades y no estamos metidos. El fútbol nacional ha crecido, ahora a nivel de todo el país hay muchas academias, muchas escuelas, el fútbol infantil hay que trabajarlo de la mejor forma posible, que son las bases de nuestro fútbol, de nuestras selecciones nacionales, ¿verdad? A nivel nacional no sé cuántas escuelas te puedo decir que hay, pero en cualquier punto o región del país se juega fútbol, por eso necesitamos infraestructura, como lo solicitó el profe Tomás Cristian, necesitamos infraestructura para poder desarrollar el talento humano, que lo tenemos, que tenemos un talento humano, un gran biotipo, ¿qué te puedo decir? La raza nuestra es para explotarla, pero para explotarla necesitamos infraestructura y eso es lo que se está, esa es la lucha que en estos momentos se está haciendo para poder desarrollar ese gran talento. Y cuéntanos Daniel, ¿qué te ha parecido esta gira de trabajo por estos estadios deportivos? Sí, Lugar, y te comento que esta gira de trabajo de la Comisión de Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional fue bastante productiva, los diputados estuvieron muy pendientes, la secretaria de la Comisión recabaron muchísima información y le hicieron saber a la comunidad deportiva aquí de la provincia que su voz importa. Estaremos pendientes de que toda esta infraestructura sigan construyéndose y reparándose para que el deporte siga desarrollándose en esta región del país que nos ha llenado de tanto orgullo. Desde aquí, del estadio Omar Torrijos Herrera, de la provincia de Veraguas, reportó Daniel Adán. Nos vemos, Lugar. Gracias, Daniel. Y como ven, aquí tus inquietudes serán escuchadas porque tu voz importa. Esperamos que le haya gustado este programa con mucha información deportiva. Para ANTV Deportes, informó Lugaris O. La Comisión de Cultura y Deportes, informó Lugaris O. La Comisión de Cultura y Deportes, informó Lugaris O. La Comisión de Cultura y Deportes, informó Lugaris O. La Comisión de Cultura y Deportes, informó Lugaris O. La Comisión de Cultura y Deportes, informó Lugaris O. La Comisión de Cultura y Deportes, informó Lugaris O. La Comisión de Cultura y Deportes, informó Lugaris O. La Comisión de Cultura y Deportes, informó Lugaris O. Gracias.